A ver, a ver, yo sé, cuidado porque mira, Fernanda dice la C, Nicol la C, Josabel la C, Elizabeth la C, a ver, la mayoría me está diciendo la C, a ver. ¿Ya? David la C, Mirko la C, Braul la C, Leonardo la C, Cristian la C, José la C. Ya está. Ya, a ver, vamos a ver, yo sé, vamos a ver, muy bien, la C sería, ya, vamos. Vamos. A ver, la 1 me dice, vamos, chicos, vamos. La 1 me dice, a ver, la 1 me dice, ¿qué más en gramos está contenida en 2 mol de gas hilarante N2O? De gas hilarante N2O, ¿está bien o no? ¿Qué más en gramos? ¿Cuánto vale la masa? Está contenida en 2 mol, N vale 2. N vale 2, ¿está bien? Simplemente, a ver, recordando la regla de unidad química de masa para átomos. Número de mol. Ah, para moléculas, ¿no? Va a ser igual masa sobre la masa molecular y va a ser igual a mi número de moléculas sobre mi número de abogado. Nada más. Ya está. Los primeros problemas son más, son suaves, ¿ah? Después vamos a ir distribuyendo el nivel poco a poco, lo sabes. N vale 2 y la masa no lo conoce, la masa molecular, a ver. Nitrógeno vale 14, sino 16. 28 me dice, ¿sería 44 o no? La masa molecular vale 44. Ya está. Y le vale 44. Vas a multiplicar 2 por 44, la masa vale 88. Sí, no, muchachos. La masa vale 88 gramos, entonces. Muy bien, chicos, vale 88 gramos. Ahora sí. ¿Cuál es la clave en la número 1? ¿Sería o no, cachimbo? Cachimbo, ya, vamos. Pregunta número 2. ¿Qué sale la 2 a ver? ¿Qué sale la número 2? Sale Dado, Leonardo, muy bien. Elizabeth Dado, Ruth Dado, Joseph Dado, Nicole Dado, David Dado, César Dado, muy bien. Yanela, Fernando, Leonardo, a ver. ¿Juan José también? Ya, vamos, chicos, vamos. Dos. No, me dice, a ver, vamos. ¿Cuántas moléculas? En la número 2 me piden hallar mi número, mi número, mi número de moléculas. No lo sé. ¿Cuántas moléculas de agüita están presentes en 180 gramos? 180 gramos significa la masa. ¿Estás hablando de 180 gramos? ¿Estás hablando de la agüita? Ya está, ¿está bien? Ya está, ahora sí, vamos, chicos, vamos. Comparemos, a ver. Creo que sería primera con segunda, nada más. Ah, no. Sería segunda con tercera, sería. Segunda con tercera. A ver. La masa vale 180. Recuerden que la masa molecular del agua vale 18, ¿sí o no, muchachos? Ella vale 18. Va a ser igual. Mi número de moléculas, ¿sí o no? Mi número de abogado N-SUA. Antiguamente era N-cerito, antiguamente fue N-cerito, ahora es N-SUA nada más. Este cociente que está acá, muchachos, vale 10. ¿Cuánto vale mi número de moléculas? O sea, 10 abogados. Ya está. 10 abogados, correcto, sí, muy bien. Sale la de dado, muy bien. Vamos, chicos, vamos. Pregunta número 3. A ver. ¿Qué marca está en la número 3? A ver, vamos. ¿Qué marca está en la 3? Dado sale. A ver, Elizabeth dado, Nicole dado, Fernanda dado, Ruth dado, a ver. César dado, Sandra dado, muy bien. Josía dado también. Muy bien, Jocelyn dado también. Tiffany dado también. Ya, vamos, chicos, a ver. Pregunta número 3. La masa, a ver, en la número 3 quiero yo la masa. Ya está. La masa de 0,3 moles, significa que N vale 0,3. Del AL2. Pero igual tiene que ver. 0,3 moles. Del AL2, AL2, SO4. Tres veces. ¿Está bien? Ya está. El aluminio vale 27. El azúcar vale 32. El oxígeno vale 16. ¿Está bien? Calculemos la masa fórmula, peso fórmula, como quiera llamarlo, o más conocido por nosotros como la masa molecular. A ver, vamos. 64, ahí vamos, acá. A ver, acá sería 54. Acá, tres veces. Por 64 más 32 sería 96. 288 más 54 sería 342. A ver, 342. Ya está. El N, reemplaza la B, sería N sería 0,3. La masa no la conoces. La masa molecular sería 342. ¿Está cuánto vale la masa? A ver, 3 por 2 sería 6. 3 por 4 sería 12. 3 por 3 sería 9, más 1 sería 10, 102,6 gramos. Al verificar la B, 102,6 gramos sale. Correcto, la de Dado, muy bien. La de Dado, vamos. Pregunta número 4. A ver, ¿qué clave te salió en la 4? A ver. Vamos, chicos, vamos, muchachos, vamos a ver. Ya. A ver, Dado sale, en la 4. Enano sale. A ver. La mayoría de misa la B de Bella. La mayoría de misa la B de Bella. Sandra, Elizabeth, David, Huber también. Luis, Josías también la B de Bella. Mirko, Fabricio, Braulio, la B de Bella. Fabricio, B de Bella, vamos a hacer a ver. Bueno, número 4, ahí vamos. Vamos. ¿Cuál de las siguientes masas es mayor? Vamos con la A. Vamos con la B, vamos con la C, vamos con la D, vamos con la E. Primero tenemos hierro. Segundo sería nitrógeno N2. Luego viene a ver 0,1 mol gramo de oxígeno. Se supone que el oxígeno, si no me dicen nada, debe ser el O2. Si no me dicen nada, tiene que ser el O2. Carbono, solamente es una C. Cuando me dicen mol gramo de hierro, se refiere al H2. ¿Qué está? Se refiere al H2. ¿Cuál es lo que estoy? Muy bien, vamos. Primero lo primero, a ver, me dicen a B. ¿Cuál de las siguientes masas es mayor? O sea, ¿cuál tiene mayor masa en pocas palabras? Por ejemplo, la A, la masa vale 50 gramos. El A vale 50 gramos. A ver, en la B. Tiene por acá masa molécula por acá. Ya está. La B, 5 mol. La C, 0 como 1 mol. La D, 3 puestas de la 23, átomo de carbono. 3 puestas de la 23. La E, 10 mol. Solamente recuerda lo siguiente. Algo que te dije, te lo vuelvo a repetir. Cada vez que tengas un número que se aparece el abogadro, cada vez que tengas un número que se aparece el abogadro, divide entre el abogadro. Divide entre el abogadro. ¿No? Esta división que está acá, se cancelan acá, sería 0,5. Si no, muchachos. Masa molecular. A ver. Con el dior no hay problema, porque te ande a toda la masa. Acá. Nitrógeno. Masa molecular sería 14 por 2. Sería 28. Acá. El oxígeno. Masa molecular sería 2 por 16, 32. Acá. Carbono vale 12. Y luego no vale 1 por 2, sería 2. Recuerda. Para poder hallar la masa, se multiplica el número de mol por la masa molecular. Número de mol por la masa molecular me da la masa. Multiplícalo y me da la masa. 5 por 28, me da 140. 0,1 por 32, me da 3,2. 0,5 por 12, me da 6. 10 por 2, me da 20. La pregunta es, ¿quién tiene mayor masa? Lógicamente la B, mira. Lógicamente la B. ¿Está bien? ¿Ya? Lo que sería 5 mol. La clave sería la B de B, muchachos. La B de B, ¿está bien? Muy bien, chicos. Vamos. A ver. Pregunta número 5. A ver. Pregunta número 5. ¿Quién marcaste a las 5? A ver. A ver. Jocelyn, Mirko, Luis, David, a ver, Braulio, Josías, Nicole, Elisa, Bessandra, Yanela, César, Tiffany, Alexander, la sede de Cachimbo. Ya. Vamos, chicos. Correcto, Fiorella. Muy bien, Jóver. Muy bien, Alexander. La sede de Cachimbo, me dice. A ver. Me dice. En 900 gramos de agua. Ojo, la palabra 900 gramos significa masa. ¿Y aquí estás hablando del agua? Me dice. En 900 gramos de agua. En 900 gramos de agua, me dice. Que termine cuántos mols de átomos de hidrógeno. A ver, a ver. Me piden los mols de átomos de hidrógeno. Existe. Muy bien. Ya está. A ver. Primero lo primero, muchachos. Tengo la masa del agua. Puedo hallar la masa molecular del agua. Que como tú bien sabes, el valer 1, el valer 16, sería 18, si los jóvenes. Puede hallar el número de mols de agua. Ya está. Está muy bien. Ya está, joven. Vamos. Vamos a sacar. Ahí nomás. Regla de mols de agua. Recuerda quiénes serían masa entre masa molecular. Recuerda quiénes serían masa entre masa molecular. Sí, no, muchachos. Está. Ahí nomás. La masa vale cuánto? La masa vale 900. La masa molecular vale cuánto? Vale 18. ¿Cuánto sale eso? ¿50 o no? ¿50? Si me hubieran pedido a mí los moles de agua, la respuesta sería 50. Pero no me piden los moles de agua. Me piden los moles de hidrógeno. Piden los moles de hidrógeno. Y como tú entiendes, acá hay dos hidrógenos, mira. Se suma, se multiplica por la cantidad de átomos. Se multiplica por la cantidad de átomos. Si acá hay dos hidrógenos, sería dos veces. Por el mol de la sustancia, que sería 50. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 100 nada más. ¿Está? Nada más, muchachos. La respuesta sería 100. Y ahora 100. ¿Cuál es la clave? La número 5. Cachimo sale muy bien. Cachimo sale. Vamos. Pregunta número 6. Vamos ahora con la número 6. Ya está, chicos. Vamos. Vamos ahora con la número 6. La sale y oficinas. Josabel A, Nicol A, César A, Fernanda A, John, Yanela y Alexander también A. Vamos, chicos, vamos a ver. Ya, vamos con la número 6. A ver. CCO3. Vamos a hablar acá del CCO3. Datos. Me dice, a ver. En 400 gramos, la masa, en 400 gramos de CCO3, ¿cuántos átomos de oxígeno existen? A ver, número de átomos de oxígeno. Número de átomos de oxígeno. Lógicamente, J.N., para poder hallar mi número de átomos de oxígeno, primero debo de hallar mi número de moléculas. Bueno, como es un compuesto iónico, tú le debes llamar unidades de fórmulas, especies iónicas. Pero matemáticamente le llamamos número de moléculas para que sea más rápido, ¿correcto o sí? Solo para que sea más rápido nada más, número de moléculas. Ya está, muchachos, muy bien. Regla de moléculas. Masa, 400. Masa molecular, a ver, 40 para el calcio, carbono vale 2, 216. 48 más 12, 60 más 46. La masa fórmula o la masa molecular o la masa molar vale 100. Repártelo acá, sería 100. Está bien, o no, muy bien. ¿Qué más? Va a ser igual a mi número de moléculas o número de unidades de fórmulas, como quiera llamarlo solo, el abogadro. Simplifíquenle, 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá. ¿Cuánto vale mi número de moléculas? ¿Será o no cuatro veces el abogadro? Es el número de moléculas. Pero a mí no me piden eso. Me piden hallar mi número de átomos de oxígeno. Quiero hallar yo mi número de átomos, mi número de átomos de oxígeno. Solo pregúntate, en la fórmula, acá en la fórmula, ¿cuántos oxígenos son? Son tres veces. Hay tres oxígenos, míralo. Ahí está. Entonces sería tres veces. Por mi número de moléculas que sale cuatro abogadro. ¿Cuánto sale eso? No, doce veces el abogadro, nada más. Ya está, ahora sí. ¿Cuál es la clave? La número seis. La A sale, correcto, chicos. Sale la A. Muy bien, muchachos, vamos. Pregunta número siete. A ver. Pregunta número siete. Pregunta número siete. A ver, Jocelyn la ve, Sandra la ve, Jocelyn la ve, Jóver la ve, Joseph la ve, Alexander la ve. ¿Cuántos gramos de oxígeno se producirán, teóricamente, Jóver la ve, 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 Jóver la ve. ¿Ya? Alexander la ve, ya, vamos. Vamos a las siete, ya, vamos. ¿Cuántos gramos de oxígeno se producirán, teóricamente, a partir de 160 gramos del peroxido de hidrógeno H2O2? Ya, colocamos, acabamos. ¿Cuántos gramos de oxígeno se producirán, a partir de 170 gramos del peroxido que está acá? Ya, primero lo primero, masa molecular. Y luego lo valió en oxígeno 16. Operamos. Acá sería 2, más, acá sería 32. La sumatoria me da 34. Escúchame bien. Si yo tuviera 34, si yo tuviera 34, ¿eh? El oxígeno sería 32. Porque para que me dé 34, entonces esta sumatoria tiene que ser 34, y el oxígeno colaboró con 32. Para que sea 34, el oxígeno colaboró con 32. A ver. Ya está. También con la 7, a ver. ¿Cuántos gramos de oxígeno acá? ¿Cuántos gramos de oxígeno? Se producirá, teóricamente, a partir de 170 gramos del peroxido de hidrógeno. En 34 se tiene 32. En 170, me dice, en 170, ¿cuánto será la masa de oxígeno? Eso es lo que me está diciendo. Nada más. Régale tres, muchachos, nada más. ¿Se acabó? La masa L. Va a ser igual, 32. Por 170 sobre 34. Divídelo. Este cociente que está acá sale 5. El 5 para 32 me da 160 gramos. Ya está, muchachos. Muy bien. ¿Correcto? Sí, muy bien. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál es la clave? La número 7. La B de Bella. Muy bien. Sale la B de Bella, chicos. Vamos. Pregunta número 8. Pregunta número 8. B de Bella, David, Josabel B de Bella, Alexandra B de Bella, Mirko B de Bella, Jocelyn B de Bella. José B de Bella, Jocelyn B de Bella, Tiffany B de Bella, Sandra B de Bella, Jocelyn Mirko B de Bella. ¿En la 8? Ya. Vamos, chicos. Lo hacemos a ver. Vamos, lo hacemos a ver. Vamos a la 8, muchachos. Vamos. ¿Cuántos gramos de calcio se encuentra en 800 gramos de CACO3? Parecido a la anterior. A ver, vamos. Tenemos por acá el CACO3. A ver. Primero. Calcio más atómica 40. Carbono válido 2, oxígeno 16. Calculemos la masa molecular. 40 más 12 más 48. Súmalo me da 100. Ya está. ¿Está bien? Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Cuántos gramos de calcio se tendrá en 800 gramos? A ver. Si yo tuviera 100 gramos del compuesto carbonato de calcio, sería 40 gramos de calcio. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, muy bien. Por cada 100 gramos, hay 40 gramos de calcio. La pregunta es, si yo tuviese 800 gramos, entonces, ¿cuánto será la masa de calcio, muchachos? Nada más. Regla de 3. Digo yo. La masa de calcio, muchachos, ¿a qué va a ser igual? Tira 40 por 800 sobre 100. 40 por 800 entre 100. Primero, a ver. Dos ceros arriba, dos ceros abajo. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué está? 4 por 8, 32. Sería 320 gramos, jóvenes. Ya está, nada más. Ya está. Fiorila Clavina, número 8. ¿Era la B de Villa, sí o no, jóvenes? La B de Villa, muchachos. Vamos. A ver. Pregunta número 9. A ver. Fiorila Enano. Fernando, Mirko, Yaceli, Averbe Braulio, Nicole, Alexander, Ronald, César, Álvaro, Yanela, David, Elizabeth, también Enano. ¿No? Jocelyn, Joseph, John, también Enano. A ver, vamos a ir con más. La 9.000, se ve. A ver, ¿cuántos datos de humildo de oxígeno existen en 0,3 mol de H2SO4? Ya. A ver, voy a colocar primero para acá el H2SO4. Ya está, ¿está bien? Me sabe. 0,3 moles. 0,3 moles. Y piden ya mi número de datos de humildo de oxígeno. Ya está. Ahí nomás. Ahí nomás. Lógicamente, muchachos, para poder hallar mi número de moléculas, primero debo hallar mi número de moléculas. Primero debo hallar mi número de moléculas. Que no, muchachos. A ver. Regla de moléculas, lo sabes. Mi número de moléculas que está acá va a ser igual a mi número de moléculas sobre mi número de abogado. Nada más. Reemplacemos. A ver, vamos, muchachos. Lo reemplacemos, a ver. A ver, ahí nomás. Reemplacemos. ¿Está bien? A ver, primero lo primero, vamos. El número de molenio vale 0,3. Número de moléculas sobre mi número de abogado. Bueno, si yo quisiera hallar mi número de moléculas, la respuesta hubiera sido 0,3 abogados. Pero yo quiero hallar mi número de átomos de oxígeno. Quiero hallar yo mi número de átomos de oxígeno. Solo pregúntate. A ver, cuando yo quiero hallar dentro de una fórmula, quiero hallar uno de los elementos, se multiplica por la atomicidad. Si yo quiero hallar los átomos de oxígeno, sería cuatro veces. Por 0,3 abogados, muchachos. Ya está. Solamente eso, nada más. Sería 4 por 0,3, sería 1,2 abogados. Nada más, muchachos. Nada más. Ya está. ¿Veis? 1,3 abogados, nada más. Ahora sí. Ya está. ¿Cuál es la clave en el número 9? ¿Será o no enano? Enano. Ya, vamos. Vamos. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Crélela, Fernanda, José Alá, David Alá, Alexander, Nicole, Elizabeth Mirko, Denise, Edwin y Braulio también la A. Todo con la A. Todo con la A en la A. Y en el A en la A, cuberta mi A en la A en la B. 연� slight. Bien. Bien. Ruta y Mila, ya lo hacemos a la 10, ya vamos. Pregunta número 10. Nadie me dice, vamos. ¿Cuántos tratamos de oxígeno? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos tratamos de oxígeno hay en 560 gramos, la masa? Del monoxicarbono. Recuerda que el monoxicarbono viene a ser el CO, ¿no, muchachos? El es el monoxicarbono. Masa molecular de ella sería 28. 12 más 16 sería 28. Lo que voy a hallar primero, como siempre, es mi número de moléculas. Es lo primero que voy a hallar. Pero para suerte nosotros, muchachos, como acá hay un solo oxígeno, el número de moléculas coincide con el número de átomos, ¿sí, no, muchachos? Reemplacemos, a ver, masa. Vale 560. Masa molecular vale 28. Número de moléculas por acá y mi número de abogado que vale 6 por 10 a la 23. Venga, ¿no? ¿Cuánto vale mi número de moléculas, chicos? Está. Primero lo primero. Simplificamos. 28 abogado acá sería 20, si no, jóvenes. Que era 20 ahí. A ver, 2 por 6 sería 12. O sea la 24. O si lo deseas, 1,2 por esa la 23. Son similares. Perdón. Esa la 25 sería. 12 por esa la 24, si quieres, 1,2 por esa la 25. Pero recuerda, acá en la molécula solo hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, el número de átomos de oxígeno coincide con el número de moléculas. El número de átomos de oxígeno coincide con el número de moléculas. Sería también 1,2 por 10 a la 25. Ahora sí. Ahora sí, muchachos, vamos. Ya está. ¿Cuál es la clave de la ciena número 10? ¿Será o no la A? Sale la A. Vamos. Pregunta número 11. Vamos, chicos, a ver. Pregunta número 11. Enano César, Mirko, Braulio, Jocelyn, Josías, Dinis, también enano. Dinis, enano, Josabía, también enano. Daniela, también enano. Ya lo hacemos, que lo vamos a ver. Vamos, pregunta número 11. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Cuántos átomos hay? Ya, en la 11 me dicen, a ver, número de átomos. ¿Cuántos átomos hay en 400 gramos significa la masa? ¿Cuántos átomos hay en 400 gramos de CO3? Primero lo primero, muchachos. Masa molecular. Una vez más, a ver. Calcio vale 40, te dan de datos, ¿ah? Carbono vale 2, 2, 1, 6. 48 más 12, 60, más 40, vale 100. La masa molecular vale 100. Para poder hallar mi número de átomos, te voy a hallar primero mi número de moléculas. Ahí está. Regla de moléculas, vamos. Ya está. Masa. ¿Ya? Que sería 400. 200. Lodito de sorpresa. Ya. La masa molecular que vale 100. Va a ser igual. Número de moléculas, que no lo conozco. Esa era mi número de abogado. Ya. Que sería 6, por eso era 23. A ver. 00, vamos. A ver. Mi número de moléculas, sería cuánto? 4 por 6, 24. Voy a ser la 23. Ese es mi número de moléculas. Pero ojo, yo quiero hallar mi número de átomos. ¿Está bien? Bueno. Acá hay 3 átomos. Acá hay 1 átomo y acá hay 1 átomo. Sería 5 átomos en total. Entonces, mi número de átomos. Va a ser igual. ¿Está bien? 3 átomos, 1 cuarto átomo, 1 quinto átomo. Sería 5 veces. Por 24, por eso era la 23. ¿Está bien? 5 veces este valor. Porque cada molécula tiene 5 átomos. Acá está. 3 de oxígeno, 1 de carbono, 1 de calcio. 5 átomos en total. Sería 5 por el número de moléculas. Sería 120. Puede ser la 23. O si quiere también 1,2. Puede ser la 25. ¿Sino, muchachos? ¿Está bien? Ya está. Ambos son válidos. Ahí nomás. Ya. ¿Cuál es la clave en la número 11? ¿Sería o no enano? Correcto, chicos. Sale enano. Vamos con la número 12. Pregunta número 12, muchachos. Vamos. ¿Qué pasó con la 12? ¿Nadie sacó la 12? Yanela ha dado. David Bella. A ver, te espero un toque a ver. Te espero un toque a la 12. A ver, te espero un toque a la 12. ¡Gracias! 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 Gracias. A ver, Yanira ha dado, David Bella, César dado, Juan José dado, Braulio dado en la número 12. Vamos a ver. El número de moles de anuidad es fórmula de una mezcla conformada por hidróxido de aluminio y óxido de magnesio es 10. Además, el número de moles de átomos en total vale 30. ¿Cuál es el porcentaje en masa del óxido? Vamos, chicos. Primero lo primero, vamos. A ver. Primero lo primero. Primero lo primero. Primero lo primero. Primero lo primero. a ver la OCE me dice el número de moles de unidad de fórmula de una mezcla conformada por hidroxio de aluminio, a ver, a ver, a ver, chicos hidroxio de aluminio tengo por acá el hidroxio de aluminio, recuerda que el hidroxio de aluminio es el ALOH tres veces ¿está bien? oxymagnesio es el MGO nada más recuerda que el magnesio vale más 2, si no vale menos 2 el MGO nada más, ¿está bien? ya, me dice, a ver el número de moles es 10 además, el número de moles de átomos en total vale 30 ¿cuál es el porcentaje de masa del óxido? ¿cuál es el porcentaje de masa de este óxido? a ver, chicos, ¿cómo podemos plantearlo? a ver, vamos a ver ¿cómo se le puede plantear? mira, mira un toque, a ver, vamos ¿cómo lo podemos plantear? a ver, vamos ¿cómo lo podemos plantear? ya, mira, mira observa bien ¿cómo lo podemos plantear? a ver, vamos voy a ver voy a suponer a ver que el número de moles de ella de moléculas ¿está bien? de especies iónicas de unidad de fórmula más fácilmente moléculas ella sea X el número de moles de moléculas sea X porque no sé cuánto vale el número de moles de moléculas de acá sea Y pero a mí me dice me dice acá el número de moles de unidad de fórmula que sería de moléculas de una mezcla conformada por hidroxio aluminio y hidroxio magnético vale 10 o sea el número de moles de moléculas dice que vale 10 esta sumatoria vale 10 ya está y luego me dice además el número de moles de átomos totales es 30 el número de moles de átomos totales es 30 este de moléculas esto sería para átomos ya está a ver sería 30 primero lo primero acá hay dos átomos por 3 sería 6 acá hay 6 átomos en total más un aluminio sería 7 más acá solamente hay 2 átomos 2 átomos por Y acá sería 2Y igual a 30 ya está correcto sí muy bien vamos para poder hallar la masa del óxido al porcentaje me piden creo porque allá me piden ya el porcentaje de masa significa que debo hallar la masa de cada uno de ellos primero voy a hallar tanto X como Y primero voy a hallar tanto X como Y ¿de acuerdo? sí muy bien voy a multiplicar a R por 2 por 2 habla primera 2X más 2Y igual a 20 estamos a ver de arriba hacia abajo estamos a ver de arriba hacia abajo 7X menos 2X sería 5X más 2Y menos Y se van acá 2Y menos Y sería 0 igual entonces 30 menos 20 sería 10 ¿cuánto vale X? equivale 2 si equivale 2 ya vale 4 y ya vale 8 ¿ya? ¿ya? equivale 2 y ya vale 8 porque la sumatoria tiene que ser 10 muy bien ya está colocamos otra vez mira ahí le voy a hecho tres veces ¿ya? colocamos por acá LMGO ya está al poder hallar el número X y el número Y ya tengo los valores entonces ya sé el número de moles número de moles él sería X pero el que sería 2 él sería 2 él sería Y él sería Y LY y LX Y sería 8 Y sería 8 en plaza de los 3K8 masa molecular porque recuerda que la masa la masa es número de mol por la masa molecular por eso voy a hallar la masa mira él vale 27 él vale 16 él vale 1 17 por 3 51 más 27 es 78 él vale 24 y él vale 16 la sumatoria me dio 40 ya está quiero ya la masa recuerda que la masa es la multiplicación de los dos valores nada más la masa ella por ella me sale 156 ella por ella me sale 320 la masa total muchachos de la sumatoria 320 más 156 sería 1 476 3 más 1 4 5 más 2 7 sería 476 gramos ya está pero me piden hallar el porcentaje en masa del óxido y magnesio me piden hallar jóvenes en la número 12 cuál es el porcentaje en masa del óxido de él cuál es el porcentaje en masa de él porcentaje en masa del óxido y magnesio a qué va a ser igual más a 10 sería 320 sobre el total que vale 476 como el porcentaje sería por 100 nada más ya está ahí sí tienes que multiplicar a ver sería cuánto de 320 ya entra 476 67,23 sale 67,23% ya está la clave sería la B de Bella Tiffany tú le puedes llamar unidad fórmula o le puedes llamar molécula su nombre correcto es unidad fórmula pero tú le puedes llamar molécula cuando a mí me dice que la sumatoria de las unidades fórmulas vale 10 me está diciendo que la sumatoria de los moles de moléculas vale 10 su nombre correcto es unidad fórmula pero para hacerlo más sencillo el ejercicio le llamamos molécula que es lo mismo ya o sea matemáticamente unidad fórmula es lo mismo que moléculas ¿correcto Tiffany? ah ya correcto correcto muy bien Tiffany muy bien ya a ver 67,23% a ver que clave salió a ver en la número 20 o 12 en la número 12 que clave me salió sí lo han hecho muy bien muchachos están también algunos ah mira muy bien Huber muy bien Yanela y muchos chicos más muy bien sí salió la B de Bella muy bien muchachos muy bien ya futuro Cachimbo Zuni a ver futuro Uni la B de Bella vamos pregunta número 13 a ver pregunta número 13 vamos chicos a ver pregunta número 13 a ver ¿qué clave marcaste en la 13? a ver Cachimbo Zellerud Yanela Juan José Braulio Elizabeth Alexander del Cachimbo también sale vamos a la 13 a ver vamos ya me hizo la 13 vamos a ver en relación a 490 gramos de clorato de potasio indique verdadero veo falso de fe según corresponda primero se puede extraer como máximo cerca de 192 gramos de oxígeno 2 está presente 4 mol de clorato de potasio ya te han dado la fórmula vamos a colocar acá la fórmula de clorato de potasio casi él es el clorato de potasio cloro vale más 5 más 6 1 acá sería más 6 menos 3 menos 6 660 ahí está clorato de potasio vamos ya vamos a ver en el número 3 o 3 vamos 490 gramos la masa de ella vale 490 gramos a ver masa molecular potasio vale 39 cloro vale 35 5 océano vale 16 48 más 74 5 sería 122 5 sale ya a ver chicos aseveración número 1 vamos a ver aseveración número 1 verdadero o falso vamos me dice a ver se puede tener como máximo 192 gramos de oxígeno ya a ver oxígeno a ver si yo tuviera acá 48 gramos de oxígeno para obtener 122 5 para obtener 122 5 que es el total que está acá para obtener 122 5 que está acá que es el total que está acá el oxígeno colaboró con 48 o sea en 122 5 hay 48 de oxígeno ya está en 122 5 hay 48 de oxígeno ok pero si yo tengo 490 gramos en 490 gramos ¿cuánto será la masa de oxígeno? nada más está a ver calculemos acá masa de oxígeno a ver aquí va a ser igual 48 por 490 sobre 122 5 tú sabes que tiene cociente que está acá vale 4 si no muchachos está 4 por 48 4 por 4 160 4 por 8 32 sería 192 gramos está 192 gramos ya está ahora sí la primera sería verdadera verdadera al caso número 2 la 132 veis a ver la 132 está presente 4 mol y el caso de O3 a ver a ver número de mol del caso de O3 sería masa entre masa molecular la masa vale 490 la masa molecular masa fórmula si quiere llamarlo así 122,5 para este compuesto esta división sale 4 4 ya está ¿qué me dijo ahí? está presente 4 mol correcto verdadero sería verdadero sería caso número 3 3 la 133 contiene 8 mol de átomos de oxígeno bueno átomos de oxígeno va a ser igual 3 veces por los moles de molécula total los moles de molécula total vale 4 el total de ella vale 4 acá está mira este número de moles del total del compuesto vale 4 mira acá está vale 4 sería 3 por 4 para poder hallar solamente la de oxígeno sería 12 sería 12 que mismo ahí 8 falso la tercera sería falso vamos con la cuarta la 13 4 me dice contiene 4 abogados átomos de cloro 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 ahí acá cloro bueno una molécula tiene un átomo está bien ya está el número de moles del compuesto vale 4 entonces el número de moles de cloro también vale 4 sería 1 porque solo hay un cloro acá por 4 sería 4 pero sería el número de átomos sobre abogados recuerda que el número de átomos número de moles de átomos es número de átomos sobre abogados también o sea ¿cuánto vale mi número de átomos de cloro? sería 4 abogados nada más simplemente 4 abogados nada más ahora sí a ver ¿qué dijo ahí? 4 N átomos correcto verdadero sería sale verdadero verdadero falso verdadero 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 falso verdadero ¿cuál es la clave muchachos? cachimbo sale muy bien cachimbo sale cachimbo sale vamos pregunta número 14 ya vamos chicos vamos pregunta número 14 ya ¿qué marca de la 14? a ver ¿no has hecho la 14? vamos yo sé que tú puedes saber ahí está Daniel Leonardo muy bien Elisa de la Bedebella Yanela Bedebella César Mirko Bedebella Baby Braulio Josías Cuber Bedebella en la 14 ya vamos chicos a ver en la 14 vamos dice la plata esterlina es una aleación de plata y cobre que tiene 7,5% de masa de cobre cuántos gramos de cobre puro y de plata esterlina respectivamente deben emplearse para preparar 200 gramos de una aleación de plata y cobre que tenga 10% de cobre en masa a ver parece trabalengua esto vamos ya está vamos chicos vamos a ver me dice por acá vamos vamos a la número 14 me dice vamos la plata esterlina es una aleación de plata y cobre tiene por acá plata tiene por acá cobre la mezcla de los es la aleación vamos a 3 14 me dice la plata esterlina es una aleación de plata y cobre que tiene 7,5% de masa de cobre cuántos gramos de cobre puro x cuántos gramos de cobre puro y de plata esterlina respectivamente deberán emplearse para preparar 200 gramos de una aleación de plata y cobre que tenga 10% de cobre en masa ya está muchacho muy bien qué significa esos jóvenes creo que vamos a practicarle mejor así a ver para que lo entiendan mejor a ver ya a ver esto es la plata esterlina vamos ya está esa es la plata esterlina tiene cobre ahí tiene plata y tiene cobre ya está ¿saben o no? ¿cuántos gramos de cobre puro acá? x ¿cuántos gramos de cobre puro y de plata esterlina repetidamente deben emplearse para preparar 200 gramos de una aleación de plata y cobre a ver o sea vas a agregarle cobre puro a la plata esterlina me dice ¿ya? vamos a colocarle bonito mejor a ver ya a ver yo pensé que serviría solamente de cobre y plata ¿no? míralo a ver ya a ver vamos a ver a ver vamos a otra vez a ver mira ya la plata esterlina es una aleación de plata y cobre que tiene 7 por 5 en masa de cobre ¿cuántos gramos de cobre puro y plata esterlina que tiene cobre y plata pura esta para tener la aleación la nueva mezcla la nueva elección la nueva mezcla o la nueva elección la nueva mezcla ya entonces dice a ver la plata esterlina es una aleación de plata y cobre acá esta es la plata esterlina que tiene 7,5% de cobre y 92,5% de plata en la plata esta es la plata esterlina esta ya está a ver entonces vamos a ver ¿cuántos gramos de cobre puro acá X y de plata esterlina Y prácticamente se debe emplear para preparar 200 gramos prepara 200 gramos ¿ok? de una elección de plata y cobre que tenga 10% de cobre en masa con el porcentaje de cobre tiene que ser 10% muchachos ya está ¿qué significa eso? a ver una primera forma es que X may sea 200 otra segunda forma es que la masa de X más 7,5% de Y sea este cobre puro este cobre puro recuerda que estás mezclando cobre puro más una elección de cobre y plata llamada plata esterlina toda esta mezcla total debe ser 200 gramos toda esta mezcla total tiene que ser 200 gramos entonces cuando tú tienes la mezcla total tiene que ser 10% de cobre entonces de toda esta mezcla que está acá tiene que ser 10% de cobre significa que el 10% de cobre tiene que ser la masa total muchachos eso es lo que me quiere decir ¿estamos de acuerdo? eso es lo que me quiere decir entonces entonces te repito a ver mira te voy a repetir mira escúchame bien mira la 14 me dice a ver vamos la plata esterlina es una elección de plata y cobre acá está esta es la plata esterlina tiene cobre y plata que tiene 7 por 5 en masa de cobre ¿cuántos gramos de cobre puro y de plata esterlina respectivamente deben emplearse o sea se deben de mezclar para preparar 200 gramos de una elección ¿no? de plata y cobre que tenga 10% de cobre en masa o sea el 10% de él que sería 20 gramos tiene que ser la masa de cobre en esta mezcla que viene de estos dos ¿cuánto vale más el cobre? X más acá sería 7,5% de Y ahí está 7,5% de Y eso va a ser igual a la masa de cobre simplificamos dos ceros arriba dos ceros abajo ya a ver dos ecuaciones muchachos primero la primera a ver vamos a ver primero lo primero dices X más Y vale 200 segundo X más 7,5% de Y vale 20 X más 7,5% de Y vale 20 está bueno muy bien ya está a ver simplificamos a ver a ver a ver restamos a ver de arriba hacia abajo lo restamos X menos X acá sería Y menos 7,5 sobre 100 de Y eso va a ser igual a 180 a ver ayúdame a ver cuánto vale Y ahí cuánto vale Y ahí muchachos vamos a ver 180 por 100 entre 92,5 194 aproximadamente 194,6 Y está bien ya está ahí está ya tengo Y ya tengo X cuál fue la pregunta a ver a ver cuánto gramos de cobre puro y de plata de terlina la plata de terlina es Y acá sería 194,6 acá está Y esta es la plata de terlina cobre puro viene a ser el X y el X viene cuánto sale 5,4 creo gramos no es cierto míralo para que la sumatoria sea 200 está bien nada más ya está a ver cuál sería la clave la B de B muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien están tirando muchachos futuros unir ustedes si son futuros unir muy bien ya para que no sea ese tipo de problema es porque están tirando muchachos vamos muy bien muchachos muy bien de verdad me alegra bastante de verdad de verdad ya está la clave sería entonces en el número 14 sale de B de Villa vamos ya vamos chicos vamos pregunta número 15 vamos chicos a ver pregunta número 15 ya que fue la 15 muchachos vamos yo creo que tú puedes vamos a ver vamos a la 15 vamos a ver te doy un procedimiento a ver para que lo vayas haciendo a ver ya tú tienes a ver el curso 4 punto por acá X agua ya está al someterse a una deshidratación parcial 24,95 gramos de la sal al todito acá inicialmente tiene 24,95 gramos ya está 24,95 gramos de la sal se liberan 5,4 gramos de agua formándose una nueva sal XO4Y agua más agüita y está formándose por acá 5,4 gramos de agua acá y por acá sería cuánto muchachos creo que la resta nada más cuánto sale 24,95 24,95 menos 5,4 sale 19,55 sino muchachos 19,55 gramos ya está está bien ahí nomás que más me dijo a ver determina el valor de Y sabiendo que la relación molar del agua liberada y del agua de la sal hidratada resultante determina el valor de Y sabiendo que la relación molar del agua liberada es el agua liberada la relación molar de ella y del agua de la sal hidratada resultante es 1,5 ¿está bien? ya está a ver más o menos así determina el valor de Y sabiendo que la relación molar del agua liberada mol del agua liberada sobre y del agua de la sal hidratada resultante acá de ella ahí está muchachos muy bien ahí nomás sería cuánta sería como 1,5 1,5 significa 3 medios ¿sí o no muchachos? ¿está? ¿estamos de acuerdo así? muy bien 3 medios a ver tú irás a ver a ver ¿cómo lo hacemos más rápido muchachos? vamos a ver ¿cómo lo hacemos más rápido muchachos? se supone que este coeficiente que está acá jóvenes tiene que ser muchachos X menos Y para que la sumatoria medí a X una forma sería ver más entre masa molecular de ella más entre masa molecular que sería 5,4 entre cuánto a ver entre X menos Y por 18 entre X menos Y 18 veces X menos Y sobre más entre masa molecular masa molecular sería X menos Y por 18 o sea lo que hay acá por 18 acá está sobre a ver moles de agua que está acá que sería cuánto masa sobre masa molecular a ver acá sería 18 Y a ver a ver sería por acá muchachos 19,55 para todos ya esto que está acá a ver cuánto vale 96 más 69,5 sale 159,5 ¿te ven o no? 159,5 decimos a ver solamente muchachos para el agua nada más porque es la relación de agua nada más a ver solamente para el agua 18 Y sobre el total que sería 159,5 más 18 Y ¿te ven o no? ¿correcto así? a ver ¿cuánto? 19,55 o lo hacemos a ver de frente acá a ver número de agua que está acá sería masa de agua que está acá ya que sería 18 Y está bien 18 Y sobre el total que vale ¿cuánto? 159,5 ¿ya? más 18 Y ¿está bien? 18 Y sobre el total de la masa que vale 19,55 sobre la masa que vale ¿cuánto? ¿ya? sobre la masa que vale ¿cuánto muchachos? ¿ya? recuerda 18 Y entre total por eso es la masa entre la masa del agua que sería cada 18 Y ya está simplificamos acá a ver se van estos dos ya ¿cuánto vale eso? a ver chicos a ver ayúdame a calcular un poquito de matemática a ver sí salió una ecuación engorrosa salió ahí y a ver ayúdame a calcular matemáticamente a ver ¿cuánto sale eso? ¿qué me dices? a ver ¿cuánto sale muchachos? a ver a ver a ver a ver otra forma mira acá acá 4,95 a ver te estuve colocando otra forma a ver 19,5 para hacer cuál es más fácil a ver vamos ya 24,95 entre 19,55 ahora estamos por acá a ver entonces X menos Y será 159,5 a 18Y va a ser igual 24,95 menos 19,55 entre 19,55 será 27 18 entre este valor 19,55 es una forma de hacerlo es otra forma de hacerlo mira ¿está bien? a ver ¿cuánto sale eso? otra manera de hacerlo sería sino que es un poquito engorroso a ver ¿cuánto sale eso muchacho? vamos ¿cuánto sale eso? a ver porque son bastante matemáticas ahí vamos chicos vamos a ver cuánto sale correcto correcto ¿cuánto sale eso? a ver en la 15 cuando me dice por ejemplo determina el valor de 10 sabiendo que la región molar del agua liberada y del agua de la sal hidratada a ver chicos a ver más rápido a ver así 2x menos 2y va a ser igual a 3 veces y 1x 1x a ver a ver me dice por acá a ver determina el valor de 10 sabiendo que la región molar del agua liberada y el agua de la sal hidratada es 1,5 sabiendo que la región molar del agua liberada que sería acá y del agua de la sal hidratada resultante acá es 1,5 3y acá 2y menos 2x 2x va a ser igual a 5 veces y ya mejor hace mucha mira para no comunicarnos la vida ya a ver un poco más rápido sale a ver sale creo que así más rápido ya vamos a ver vamos sale más rápido así mira ya a ver por el punto nos estamos rayando a ver tratando de ser lo más específico posible mira mira escúchame mira más rápido sale así mira mira la 15 mira a ver me dice sino que quería hacer todo la legal la legal es todo eso mira determino el valor de y sabiendo que la relación molar del agua liberada y del agua de la sal hidratada resultante vale 1,5 el agua liberada viene a ser acá x menos y ya está x menos y que más y del agua de la sal hidratada resultante y es el agua de la sal no el lo mole de agua de la sal hidratada resultante y sería va a ser bueno 1,5 o sea 3 medios así sale más rápido muchachos creo que así sale más rápido mira vamos a ver 2 aquí por acá menos 2y por acá es igual a 3y por acá ya está pasa a sumar 2x por acá el va a ser igual a 5y ojo recuérdalo este número que está acá tiene que ser un valor entero este número que está acá tiene que ser un valor entero el entero y el entero recuérdalo ¿está bien? entonces no puede ser 1 porque si él fuera 1 él sería cuánto sería 2 quintos entonces está bien o no entonces para que sean enteros el x acá tendría que ser 5 y el y que está acá tendría que ser 2 ya está el x vale 5 y el y vale 2 ya más rápido se la símina ¿cuál fue la pregunta entonces? determina el valor de y determina el valor de y entonces y tiene que ser 2 muchachos sino que quería hacértelo con toda la legal a ver colocando todos los datos pero por gusto mira ¿no? como es una es justamente una pregunta de la pre de la sepre de la sepre uni yo creo que no es que es necesario hacer tanta cosa ya a ver ya sería 2 nada más ya creo que ha salido ¿cuál es la clave chico? la de edad ya está ahora sí sale la de edad muchacho muy bien ¿ya? para no hacerlo muy a la legal mira a la legal sale una cosota mira ya a ver vamos pregunta número 16 ya vamos ahora sí con la 16 chicos vamos con la 16 ¿sabes? ahora sí vamos con la 16 ya ahora sí muchachos vamos vamos con la 16 no porque es lo mínimo posible los números que están acá siempre deben ser lo mínimo posible la proporción acá tiene que ser lo mínimo posible ¿está bien? ya por si acaso verifiquenlo si desean ¿ya? ya la dice Isabel Sandra Bedebella Elisa Bedebella Leonardo Bedebella Juan José Bedebella César Bedebella David Bedebella quien más se ve aplaude Bedebella Yanela Bedebella David Bedebella muy bien correcto a ver Bedebella todos a ver ya la dice creo que más rápido vamos ya la dice me dice vamos el porcentaje de masa de la clora en el PB ya cloro 4 su X es 17,48 ya el porcentaje de masa de la clora a ver 17,48 ya está desde el medio valor de X ya desde el medio valor de X ahí nomás a ver plomo vale 207 cloro vale 35,5 o si no vale 16 a ver súmalo por acá 64 más 35,5 sale 99,5 a ver ahí nomás a ver porcentaje de cloro sería lo que colabora el cloro lo que colabora el cloro sería 35,5 por X en los chicos porcentaje de cloro ¿eh? sería 35,5 de X del total del total que vale ¿cuánto? 99,5 de X más 207 ¿ahí? ¿ya? multiplicado por 100 porque esto viene a ser porcentaje por 100 eso viene a ser el porcentaje de cloro lo que colabora con el cloro sería 35,5 de X sobre el total que vale 99,5 de X más 207 multiplicado por 100 ese porcentaje de cloro que hay que ser igual a 17,48 ya está 17,48 muchachos muy bien ya está jóvenes ¿cuánto vale X ahí? nada más ¿cuánto vale X chicos? ¿la B de B ya sale? de frente así nomás salía ¿ya? ya está la B de B ya sale pues perelo y a ver ¿no sale? ¿ya? vamos a verificar a ver vamos a verificar ¿ya? a ver 7100 entre 29,5 por 2 más 207 ¿sí sale? ¿correcto? ¿sale? 17,48 sale ¿sí? sale 2 muchachos muy bien Juan ¿sí sale 2? esta operación sale 2 ya está ¿cuál es la clave de la B de B ya? pregunta número 17 ya vamos chicos pregunta número 17 ya ¿qué me encanta la 17? a ver yo sé que tú puedes saber yo sé que tú puedes saber yo sé que tú puedes vamos yo confío en ti en la 17 vamos tú eres bueno a ver tú eres bueno a ver tú ya estás en las puertas de la 1 y ya muchachos vamos cachimbo David cachimbo Sandra cachimbo Elizabeth muy bien Juan José Braulo Yanela Josía César cachimbo ¿está bien? también David también David ahí vamos 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 a la 17 vamos me dice a ver dice los fertilizantes fosfatos provenientes de una roca fosfórica llamada fluoropatita sea 5 P4 3 F a partir de este mineral se obtiene el hidrógeno fosfato de calcio ya está correcto en el compuesto que tiene mayor contenido de este elemento voy a colocar acá sea 5 sea 5 P4 3 veces fluor el otro tiene CA H2 P4 2 veces yo quiero por tendrá que más hay el fósforo en el compuesto que tiene mayor contenido de este elemento bueno mayor contenido de este elemento se refiere a mayor porcentaje si no muchachos nada más ¿eh? ¿correcto? ¿sí? ya vamos chicos vamos vamos por acá a ver vamos a ver primero lo primero a ver masa molecular alto que vamos chicos vamos masa molecular alto que vamos aparentemente debe ser la primera a ver vamos y ya vale 40 31 vale 15 vale 19 masa molecular acá masa molecular acá y ya vale 1 vale 31 vale 16 ya a ver acá 97 por 2 más 40 se le 2 34 acá 95 por 3 más 19 más 200 vale 504 porcentaje de fósforo 3 por 31 sería 93 de 504 por 100 está de 23 es 0 0 entre 504 tiene por acá 18,45 acá porcentaje de fósforo sería por acá 2 por 31 62 solitario que me le 2 34 multiplicado por 100 cuánto sería eso entre 2 34 sería por acá 26,5 cuál tiene mayor porcentaje lógicamente él es 18 y él es 26 el segundo sería él el mayor porcentaje muchachos por eso la clave sería cuál cachimo sale cachimo vamos cachimo nada más vamos con la 18 vamos pregunta número 18 ya vamos vamos a ver que es el elicio que éramos muy bien a ver muy bien Sandra dado Leonardo dado también Juan José dado los los dos Leonardo a ver son dos Leonardo ahí también dado a ver para leodado Yanela dado César dado Alexander dado también César dado Alexander dado Júber dado qué más muchachos a ver qué más ¿Qué más ¿Ya? ¿No hacemos la 18 gramos? Ya, me hicieron la 18 gramos. En relación a los hidrocarburos, los siguientes indiquen verdadero veo falso de FB, C4C10, la primera. C4C10, la segunda. C4C4. Ya está. A ver. Mice, a ver. Mice, 18, 1, vamos. A ver, vamos a ver porcentaje de carbono, a ver. Más a menos de la casa sería 58, más a menos de la casa sería 16. Ya, a ver. Calculemos, a ver. Porcentaje de carbono. 12 por acá, sería 48. Sobre el total que vale 58, multiplicado por 100. Vámonos. Sería cuánto sería, a ver, 48, 0, 0. Entre 58. Sería cuánto, sería, a ver, 82,76. Acá, porcentaje de carbono. Sería 12. Sobre el total que vale 16, multiplicado por 100. No está. Cuarta por acá sería 4, cuarta por acá sería 25. Cuarta por acá sería 1, cuarta por acá sería 3. Sería 75%. Ya está, ¿está bien? Ya, vamos, empezamos. ¿Qué misa la 1? 1 tiene mayor porcentaje de carbono que 2. Mayor porcentaje de carbono que 2, verdadero. La primera sería verdadero. 2. 2. La comisión de carbono que 1 es 82,7 y la diferencia sería de hidrógeno. Que sería 17,3. Ya, bueno, 8 más 1, 9, 7 más 2, 9, 3 más 2, ya. Aproximadamente, ¿no? Verdadero sería. Ahí está. 3. En 200 gramos de metano existen 150 gramos de carbono. A ver, a ver. Más a ver el carbono acá. Sería 12. Sobre el total que vale 16. ¿Pero de cuándo? De 200 gramos. Dice, en 200 gramos de metano existen 150 gramos. Verifiquemos, a ver. 12 por 200 entre 16. Si sale 150 gramos. Si sale, mira. ¿Ya? Veraderos sería. Ahí está. Los tres son verdaderos, chicos. Ahora, si cuál es la clave, la de edad o no. Sale la de edad. ¿Ya? Las 18 jóvenes sale la de edad. Vamos. A ver. Pregunta número 19. Vamos. Pregunta número 19. Ya. Ya, que marca la 19. A ver. Sandra Cachimbo, Juan José Cachimbo, Leonardo Cachimbo, Elizabeth Cachimbo. Julio Cachimbo, José Cachimbo, Jean Paul Cachimbo. Daniel Cachimbo. Daniel Cachimbo. Jean Paul Cachimbo, Fabio Cachimbo. A Fabio dice dado. A ver, a ver, a ver. La mayoría dijo cachimbo, pero Fabio dice dado. A ver. No, este. No está mandando el menú del almuerzo. No, ¿sabes? O de repente no van a pedir, no sé. ¿Se es alguno? Vamos chicos, a ver quién más, a ver quién más. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? No va a mandar, ¿no? O no, no va a mandar. Creo que ayer, ayer, yo, no está listo a pedir, creo. De repente por eso no quieren traería. ¿Ah? No me han dado menú, ¿no? No sé que no me han dado menú. Este, un favor, mira, este. Pero uno solo no va a querer traer. ¿Me vas a pedir? ¿Te acuerdas que hay un vuelto ahí? Este, parte de la diferencia, pero. Espíritu, espíritu con tu número de cuentas, pide dos menús ahí. El mío, algo que sea rojo, y eso es. ¿Puedes pedirle? ¿Puedes pedirle? A ver, me dice, vamos. Al quemar una muestra de 0,7 gramos de un compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno, ya. Carbono, hidrógeno, nada más. Al quemar un compuesto que tiene 0,7 gramos, acá. Al quemar un compuesto que tiene 0,7 gramos de un compuesto que tiene solamente carbono e hidrógeno, se obtuvo 2,2 gramos de CO2. Y 0,9 gramos de agua. Determine la combustión sinimal del compuesto. Chicos, creo que se acabó. Creo que se acabó. A ver. Primero lo primero. Con este dato puedo ir a la masa de carbono. Con este dato puedo ir a la masa de hidrógeno. Ya está. A ver, masa de carbono. Tría 12. Sobre 44. Por 2,2. ¿Cuánto vale eso? Ya, a ver, sería. 12. Por 2,2. Entre 44. Sale 0,6 de carbono. Hidrógeno. Sería, a ver, 2. Sobre 18 de 0,9. ¿Cuánto sale eso? 0,1 o 0, muchachos. ¿Qué está? O sea, el carbono vale 0,6. Aquí está. Hidrógeno vale 0,1. Y tiene sentido porque la sumatoria tiene que darme 0,7, mira. Te pina ya la combustión sinimal, significa ya el porcentaje de carbono. Primero porcentaje de carbono. ¿Qué sería? 0,6. Sobre el total que vale 0,7. Multiplicado por 100. ¿Siere cuánto? 600 sobre 7. 85,7. Cuando me piden combustión sinimal se refiere al porcentaje, nada más. Carbono vale 85,7. ¿Cuánto vale el porcentaje del hidrógeno? ¿Es la diferencia, o no? 14,3. Está, muchachos, nada más. ¿Está bien? Ahí está. Nada más, ¿ya? Cada vez que me piden hallar combustión sinimal se refiere al porcentaje, nada más. Por eso la clave sería la CDK Chimo. Muy bien, muchachos. Sale la CDK Chimo. Vamos. A ver. Vamos, chicos, vamos. Pregunta número 20. A ver. Pregunta número 20. Ya. Esa es la 20. A ver, vamos. Ya, la 20 es fácil, ¿ah? Ahí tienes unos problemas de gases que son fáciles. Hasta llegar a la número, creo, a ver. Hasta la 37, más o menos, ¿no? Algo así. O un poquito menos, a ver. Ya, vamos, chicos, vamos. Vamos. A ver. Las 20 a la vez, ¿no? Ya. Vamos, chicos. La 20. La 20 a la vez, vamos. La 20 sale la B. Ya. Determina el número de moléculas. Ya. Voy a colocar ahí. Depende ya el número de moléculas. No lo sé. Determina el número de moléculas del gas acetileno C2H2. ¿Qué más? Contenía dentro de un tanque de 12 litros, volumen. 12 litros. 4,1 atmósfera sería la presión. Y 122 grados de temperatura. Recordando para borrador, muchachos. Entonces, ¿qué no puede estar en serio? Aquí va a la Kelvin. Súmelo 2 y de 3. Será 1 o 400 Kelvin. Está. Está. Aplicamos ahora para borrador. Presión por volumen. Va a ser igual a R por T por N, nada más. Presión vale 4,1, que sería 41 sobre 10. Volumen vale 12. R. Como estén en los veras, el R recuerda que vale 0,082. 72 sobre 1,000. Por la temperatura que vale 400. El número de mol, si quiero moléculas, sería moléculas sobre abogados, señor, muchachos. Sería el número de moléculas sobre el número de abogados, nada más. Simplificamos, a ver, vamos. Un 0 por aquí, un 0 por ahí. Dos 0 más acá, dos 0 más acá. A ver. 41 Ava sería 1, 41 Ava sería 2. A ver, ¿cuánto vale mi número de moléculas? ¿Cuánto vale mi número de moléculas? A ver. Cuarta por acá sería 1, cuarta por acá sería 3. Sería 3 sobre 2, 3 medios. 3 medios sería 1,5. 3 medios del abogado sería 1,5 del abogado sería entonces. ¿Cuál es la clave del número 20? Sería o no la B de Villa, correcto, sale la B de Villa, vamos. La B de Villa, vamos chicos, vamos. A ver. Pregunta número 21. A ver. Pregunta número 21. Cachimbo, Fiorella, Yanela Cachimbo, Daniel Cachimbo, Leonardo Cachimbo, Ruth Cachimbo, Sandra Cachimbo, en la 21. Leonardo Cachimbo, a ver, Elizabeth Cachimbo, Josías Cachimbo. Alexander Cachimbo, ya. Vamos con la 21, a ver, me dice, vamos. A ver, 21 me dice. Determinar el volumen, a ver, me piden ayer el volumen. No lo sé. Determinar el volumen de 6,022 puede ser 23 moléculas de gas. Pero ese número es el número de abogado. Y el número de abogado, muchachos, significa que es igual a N igual a 1. N igual a 1 significa el número de abogado. Por lo tanto, el 6,022 por 023 se refiere a un mol. N vale 1, entonces. Temperatura, 273 Kelvin, significa 0 grados Celsius. Y la presión, 101,3 kilopascal jóvenes, significa una atmósfera. Significa una atmósfera. ¿Ya? Y esta palabrita, todo esto que está acá, jóvenes, significa condición normales. En condición normales se cumple de que el volumen sobre el número de mol va a ser igual a 22,4. Sí, no, muchachos. Pero N vale 1, sí o no. Y si N vale 1, el 1 es como ninguno. O sea, el volumen sería 22,4. Nada más, muchachos, nada más, mira. Vamos, chicos. 22,4, ahorita. Pues la clave sería la CDK Chimbo. Correcto, CDK Chimbo, chicos. Vamos. Vamos. Pregunta número 22. A ver, ¿qué se le da la 22? A ver. A él, Fiorella ha dado, Sandra ha dado, Alexander ha dado, Yanela ha dado, Daniel ha dado, Y más a la 22, a ver, vamos. Vamos. Gracias. ¿Qué voy a preguntar en la 22? En la 22 me dice, muchachos, vamos. Primero los datos. 22 me dice. A ver. ¿Qué valor tomé el volumen molar? Escúchame bien. La palabra volumen molar se refiere a B, M. O sea, volumen sobre el número mol. Me están pidiendo en este problema 22 la relación volumen sobre M. ¿Cuánto vale eso? Cuando he medido a 4 atmósferas sería la presión. Y la temperatura a 127 grados Celsius. Equivalente a Kelvin. Recuerda, equivale a Kelvin. Suma en la 273 sería 400 Kelvin, sí, muchachos. Ahora sí. Aplicamos lógicamente pavo ratón, sí, ¿no, muchachos? Ya está. Decimos, agarramos. Presión por volumen va a ser igual a R por T por N. Pero, ojo. A mí me están pidiendo hallar O B por N. Entonces, si esta N pasa a dividir acá, borramos esta N. Me están pidiendo ayer esta, este valor que está acá. Eso me están pidiendo ayer. Me suene. Reemplazamos, a ver. Presión vale 4. Por volumen molar. ¿Y eso va a ser igual a quién? A R que vale 82 sobre 1000, porque está en atmósfera. Así es, 82 sobre 1000. Por la temperatura que vale 400. Ya está. Primero, dos ceros arriba, dos ceros abajo. Cuarta por acá, cuarta por acá. Así es, 82 sobre 10. ¿Sale o no? 8,2. Por volumen molar, Juan, le va a ser igual a 8,2. Ya está. Sería litro sobre mol. Y ya no sabremos nada más. Ya está. ¿Cuál es la clave en el número 22? ¿Sería dado o no? La de dado. Ya está, vamos, chicos. Pregunta número 23. A ver. ¿Qué sería la 23? A ver. Daniela, la A. Leonardo, la A. Ronda, la A. Leísame, la A. César, la A. Alexander, la A. José, la A, jueves, la A, la 23. Vamos, chicos, a ver, la 23. A ver. 23. Ya. Ven, tres, me dice, vamos. 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 Ya, la 23 me dice Se tiene una misma cantidad De cada uno de los siguientes gases ¿Cuál de ellos ocupará? Una misma cantidad significa masa constante ¿Cuál de ellos ocupará mayor volumen? Te piden el mayor volumen ¿Quién tiene mayor volumen? Me dice ¿Quién tiene mayor volumen? Cuando estoy sometido a la misma presión Y a la misma temperatura Presión y temperatura constante Ya está, primero lo primero ¿Qué vas a aplicar? Pavo ratón No queda otra, no queda otra, pavo ratón Ya está, ¿está bien o no? Muy bien, vamos Primero lo primero Presión y temperatura constante Presión constante Temperatura constante R constante, si no jóvenes ¿Qué significa eso? Como es constante, constante, constante El volumen es directamente proporcional Al número de mol Para el número de mol en masas O la masa molecular Pero también la masa constante También la masa constante ¿Qué significa eso en otras palabras? Que el volumen Varía en forma inversamente proporcional A la masa molecular Por lo tanto Y el volumen Varía en forma inversamente proporcional A la masa molecular Yo quiero mayor volumen Significa menor masa molecular Menor masa molecular Mayor volumen Menor masa molecular Mayor volumen Ya está, nada más Solamente menor masa molecular Vamos A ver, ¿quiénes son en la número 23? Hidrógeno Hidrógeno Oxígeno Q4 CO2 Cloro 2 Calculemos la masa molecular Sería 1 por 2 Sería masas molecular 2 2 por 16 Sería 32 12 4 más 2 Es 16 16 acá 32 Más 12 Sería 44 Ella vale 35,5 Por 2 Sería 71 ¿Está me acuerdo si muy bien? ¿Ya? Entonces Mayor volumen Necesita menor masa molecular La respuesta sería El de menor masa molecular Sería el hidrógeno Sería acá El hidrógeno Sería mucho La clave sale Por eso la A La clave sale Por eso la A Vamos Pregunta número 24 Oh, chicos Pregunta número 24 Ya que sale la 24 A ver enano Leonardo enano Joven enano Daniel enano Alexander enano Ruth enano Yanjero enano Vamos a ver la 24 Vamos a ver la 24 A ver Dato primero A ver la 24 Mis a ver En un recipiente En un recipiente 120 divididos Se tiene Ch4 Ya está Determina el número De átomos de hidrógeno Que oxigen en el recipiente Ya Vamos entonces Tiene por acá Ch4 Si me piden Yer mi número De átomos de hidrógeno Primero debo adiar Mi número De moléculas Para eso me dan Datos de la 24 120 litros Significa volumen Presión 0,81 atmósfera ¿Qué más? Temperatura 25 De grado de gel Que sirve 300 Kelvin Si no muchachos ¿Está? Ahora que vamos ¿Tú sabes? ¿Puedo borrar todo? Si no es rico Pavo Igual a ratón Presión vale 0,82 Que sirve 82 sobre 100 Porque tiene dos decimales Pero el volumen Que vale 120 R Si la presión Que tenga atmósfera El R vale 0,082 Que sirve 82 sobre 1000 Con la temperatura Que vale 300 A ver Primero voy a hallar Mi número de moléculas Sería Número de moléculas Sería el número De abogado A ver Comenzamos a simplificar Vamos 80 por acá Se va 0 arriba 0 abajo ¿Qué más? 2 ceros arriba 2 ceros abajo 10 acá Con 10 acá Se va ¿Qué más? Ahí Tercer por acá Sería uno Tercer por acá Sería cuatro En otras palabras Mi número de moléculas Va a ser igual a cuatro Abogados Pero no me pido El número de moléculas Me pido el número De átomos de hidrógeno Ahí Me pidieron ayer Hallar a mí Mi número de átomos de hidrógeno Está Número de átomos de hidrógeno Tería En esta molécula Hay cuatro átomos de hidrógeno Sería por cuatro Entonces Cuatro abogados Terá uno 16 abogados Verificalo A ver 16 abogados Correcto Muy bien ¿Cuál es la clave? Enano sale Verificalo A ver En la 24 sale enano ¿O no? 24 sale enano ¿Correcto? ¿Sí? Correcto Muy bien No, no No tengo hasta la buena No Ahí va Ahí va Y ya chicos A ver Continuamos el día de mañana A ver Pensé que tenía Las tres horas corridas Correcto Correcto Muy bien Que la escena No No Gracias por ver el video.